Hoy nuestra maestra nos ha hablado de un lugar llamado África. Dice que nuestras madres descienden de las reinas de allí. Lo que significa que somos de la realeza. Buenas tardes. Necesito una mujer. Aunque tengamos que separarnos, tú y yo somos un solo corazón. ¡Fuera de mis tierras! ¡Te escribiré todos los días! Solo si me muero dejaré de escribirte. ¡Oh, señora Sidney! No tiene a nadie por aquí. Solo tenía a mi hermana. Era la única persona en el mundo que me quería. ¡Ya es hora de que veas mundo! ¿A qué tan bien van a cambiar las cosas? Póntelo. No soy yo. ¡Calla! No podemos desentonar. Pongamos color a esa sonrisa. ¡Oh, Dios santo! ¡Esto es otra cosa! ¡Esto es otra cosa! Querida Silly, no somos simples reyes y reinas. Somos el centro del universo. ¡Esto es otra cosa! ¡Oh, Lord! ¡Esto es otra cosa! ¡Es波. Gracias por ver el video.